¿Qué es la teología de la liberación? La teología del pueblo, llaman también teología argentina del pueblo, porque la mayoría de los representantes son de Argentina, aunque no solo, algunos llaman también de la teología de la cultura, yo la considero una de las corrientes de la teología de la liberación, pero se diferencia de otras corrientes, nunca usó categorías marxistas de análisis de la realidad, algunos la usaron como si el método marxista fuera científico, pura ciencia, otros en forma crítica, tomando categorías, pero usándolas en forma crítica, pero la del pueblo más bien rechazaba tanto la línea liberal como la línea marxista y buscaba en la historia, en la cultura y en la religión, nuestras argentinas y latinoamericanas, las categorías de interpretación. Estamos llamados a ser pueblo, no cada uno individualmente, sino que Dios nos llama, nos convoca, así como era en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, ahora nos llama a ser pueblo, es decir, que tenemos que unos cuidar de los otros. También San Pablo pone la imagen del cuerpo, cuando si me pegan una trompada en la nariz, todo el cuerpo lo siente y la mano trata de que no me pegue y los pies me salía escapando a lo mejor. Bueno, es decir, todos, cada uno tiene su propia misión dentro de la iglesia, su propio carisma, su propia tarea, el padre como padre, la madre como madre, el cura, el obispo, bueno, el maestro, el médico, pero todos los dones que Dios nos dio, poner al servicio de los demás y sobre todo de las que ellos que necesitan más, que son los enfermos, que son los pobres, que son los que están en pecado. Entonces lo más importante es tener conciencia que somos pueblo, tanto a nivel religioso, pueblo de Dios, como a nivel civil, que somos pueblo argentino. Sí me sorprendió porque no lo esperaba, pero con gran alegría, sobre todo porque estimo mucho a la Universidad Católica de Córdoba. De alguna manera yo había entrado a la compañía hacía poco, cuando nació, así que casi fui siguiendo los primeros pasos, ya en nuestra amistad con el padre Camargo, con el padre Storni, el padre Casas que acaba de fallecer, que estuvo tantos años trabajando acá, y después ahora algunos que han sido mis estudiantes, como Alfonso Gómez, como Rafael Velasco, como el mío para el Yelmi. Es decir, de tal manera que me siento muy identificado, por eso para mí es una gran alegría de haber recibido este honor de la Católica de Córdoba, y más que, aunque viví por lo menos cinco años, y cinco años hermosos en Córdoba, mi noviciado y mi cuñorado. El Papa habla de cuatro prioridades, y una de las prioridades es la unidad sobre el conflicto. No que no haya conflicto, porque no habría vida si no hubiera conflicto, pero los conflictos tienen que resolverse en forma dialógica, buscando una síntesis superior. Nunca la violencia es respuesta, ni la guerra, ni ningún tipo de violencia, asesinatos, linchamientos, etc. Es decir, la paz es fundamental, pero no la paz de los cementerios, la paz que se basa en la justicia. Entonces, por un lado, la necesidad de que haya justicia, por ejemplo, empleo para todos, pero al mismo tiempo, que los conflictos se resuelvan en una forma política y no violenta.